Muy buenos días a nuestra comunidad universitaria y quería decirles que nuestra emisora Radio Unal cumple 30 años, este año que también estamos celebrando los 154 años de fundación de nuestra universidad. Nuestra emisora fue el pilar, el piloto, el motor de nuestra agencia de noticias y de toda la producción de Unimedios. Nosotros tenemos Radio FM en Medellín, frecuencia de FM en Medellín y también tenemos frecuencia de FM en Bogotá. Y tenemos en todas las sedes centros de producción radiofónica y ahora nuestro sistema de medios está integrado ya no solamente por la emisora, que fue pionera, sino también por el periódico de la universidad, que es el periódico Unal. Y el periódico lo tenemos en dos versiones, una versión en papel y otra versión que es digital. Y ha sido muy importante que nos actualicemos también en el periódico. También tenemos Televisión Unal, tenemos la agencia de noticias Unal, tenemos podcast y tenemos la red de todos los centros de producción de noticias de la universidad están en red y están organizados a través de Unimedios, tanto las sedes como las facultades, o sea, todas las unidades de producción de medios de la universidad ya están en una sola red. Entonces queremos felicitar a la radio de la Universidad Nacional, a Unimedios y a todos los que hacen posible que nos podamos comunicar con la sociedad y establecer un diálogo que podamos escuchar a la sociedad y contarle también a la sociedad y co-crear a través de nuestros medios en todo el país. Así que felicitaciones para todos nuestros trabajadores de medios, para los profesionales, para los estudiantes, para toda la comunidad que produce, que produce todos los contenidos para nuestra gran Unimedios. ¡Felicitaciones!